Hola, ¿qué tal? Bueno, sin duda es un placer para el Hospital Villarrica CERIP presentarles la utilización de la sonda de doble CAF o doble globo para la inducción de la madurez cervical y la fase latente. Antes de practicar el procedimiento propiamente tal, es importante que usted se cerciore de que están dadas las condiciones para que exista un parto vaginal sin inconvenientes. Es naturalmente que las malas condiciones cervicales no son una objeción, pero es importante que el resto de las cosas sí estén verificadas, e incluso aunque tenga que recurrir a una labor assist, que va a ser nuestro programa de monitorización del parto por ultrasonido en el futuro. La presenta previa es naturalmente una de las cosas más importantes de descartar. Algo que es muy relevante es que utilice un espéculo grande, un espéculo que sin causar no molestia a la paciente sea lo suficientemente ancho para exponer adecuadamente el cuello. Entonces usted tiene que ajustar el estilete o la guía que le va a permitir realizar este procedimiento sin utilizar pinzas en el cuello del útero, que es algo que puede usar de todas maneras si fuese necesario. Pero la ventaja que tiene el estilete es que permite guiar los globos a través del canal cervical. Y hay que introducir el globo uterino inicialmente, después el globo intracervical hay que dejarlo en el cuello. O sea, tienen que desaparecer ambos globos. Entonces usted ahí infla o insufla o instila con unos 40 cc o 80 si quisiera hacerlo con la cantidad total de inmediato el globo uterino. Lo habitual es que para no causar mucha molestia en la paciente los son los dos fases. Primero 40, después, o sea primero 60, después los 20 restantes. Y al hacer eso usted entonces tracciona el catéter de manera que se muestre el globo cervical X-30 con 40 cc para llegar finalmente a 60. Se retira el espéculo y se puede, en ese momento es cuando usted puede agregar los cc que le faltan, así que a usted le parece que la paciente no tiene ninguna molestia. La colita que queda del catéter se puede dar con una cinta adhesiva a la parte interna del muslo de la paciente. El dispositivo debería en general durar al menos entre 12 y 16 horas dentro de la caída. Y se retira muy fácilmente si es que no ha salido dentro de ese periodo, desinflando los globos en forma oportuna. No hay ningún problema con hacerlo sin especuloscopio, de hecho se hace sin especuloscopio. Simplemente se desinflan los globos o se desinstilan los globos con la cantidad total que ha recibido cada uno. Por eso es muy importante dejar constancia de la cantidad total que hay en cada globo. En general es recomendable realizar este procedimiento hacia la noche, de tal manera que la paciente sufra la modificación cervical o la amaburación del cuello durante la noche, así como la fase latente, que también se promueve durante el periodo en que la paciente está con la sonda con el catéter. No hay mucho más que agregar. Cualquier consulta, por favor, no las hacen llegar al correo de Cedip, que es rg.cdip.com. Ha sido un gusto.